Con esta melodía, mi corazón fantasia, yo no veo dos días, nunca he quedado Mira, ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, vener contigo Una noche loca, ahí vas a tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Hoy vener contigo una noche loca, con esta reina loca ¡Ruby! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Cuando tú me miras, me me sube el corazón Cuando tú me miras, me me sube el corazón ¡Qué ironía del destino no poderé tosarte, abrazarte y sentir la maquia de tu olor! Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Este fuego por dentro me va en lo que siento, me vas adorando ¡Como!